Ahora le aprecio mucho al doctor Alejandro Moarbe Tancur, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, como es el caso del Hospital Infantil del que le hablaba, del que hemos estado hablando, que ha denunciado que falta este medicamento que es fundamental para el tratamiento de los niños con cáncer, sí, pero resulta que no lo tienen, pero no obstante esto, el secretario de Salud, el titular de la Secretaría de Salud, pues en una atropellada declaración donde no dejó de caminar, dijo que no, que no pasa nada, que eso es culpa de un laboratorio, que se puede dejar de aplicar el metatroxato a los niños con cáncer, lo que me dijo a mí la directora del Hospital Infantil Federico Gómez, que lo necesitaban, que no tenían y que era fundamental, pero dice el secretario de Salud que no, yo por eso le aprecio al doctor Alejandro Moarbe Tancur que me haya aceptado esta llamada, doctor, gracias, buenas tardes. Igualmente, a ver, sostiene la directora médica del Hospital Infantil Federico Gómez que no tiene este medicamento y que no les ha llegado, y que me acaba de decir el señor Robledo que anunció ayer aquí que les iba a facilitar 400 frascos de 500 miligramos, o no sé si serán mililitros, no sé, y que usted le habló ayer por la tarde y dijo que no, que no se los mandaron, que porque ya los habían abastecido, pero me dicen en el hospital que no. A ver, porque es un problema de tiempos y de comunicación. Lo que hoy le puedo garantizar es que el medicamento que no había en el INSS, que tenían una existencia, pero que no era suficiente para compartirlo con el Hospital Infantil de México, pero sí hicieron este ofrecimiento, y de hecho es un agradecimiento al Seguro Social por este ofrecimiento, es que hoy hace cerca de dos horas ya se entregó el medicamento al Seguro Social en el Hospital de Oncología, y ya constaté yo personalmente con imágenes de este medicamento, Metrotexate, que ya está en la farmacia del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional. O sea, pero ese es el del Centro Médico Nacional. De ese, del INSS. De ese es del Seguro Social, de lo que le estoy diciendo. Correcto. Ellos sí tienen. Ellos acaban de recibirlo porque también tenían poca existencia y ya tenían una enorme presión para administrar el medicamento. Entonces, había ausencia del medicamento, Joaquín, en el Centro Médico, en el Hospital 20 de Noviembre, en el Instituto Nacional de Pediatría, y en el Hospital Infantil de México. Y me dijeron también ayer que también en el Instituto Nacional de Cancerología. No, eso sí es incorrecto. El mismo director de Cancerología ha declarado que, porque es otra presentación, es otras necesidades, es para el paciente adulto, en Cancerología no recibimos pacientes pediátricos, de manera que en Cancerología... O sea, quitando Cancerología, los demás sí. Estos cuatro tenían problemas hasta el día de ayer. El día de hoy está ya entregado el medicamento en el Hospital del Centro Médico del INSS, y está en vías de entrega al Hospital Infantil de México, que entiendo que hay un gran número de pacientes en espera de ello. ¿Por qué no se entregó el medicamento? Exacto, son aproximadamente 300 pacientes prevalentes. Claro, no a los 300 pacientes se les dé el mismo día, recuerdo al ciclo de quimioterapia, pues están programados en diferentes hechos. Entonces, lo que sucedió hoy, Joaquín, es que ya se entregó el medicamento a la central de mezclas, es decir, quien hace la mezcla, y antes de las 6 de la tarde de hoy, estarán entregando las primeras dosis, esta combinación de mezclas que incluye Metrotextrate, para iniciar regularización de la administración de quimioterapia el día de hoy. Y a partir de mañana, pues ya entramos en un proceso de regularización en estos cuatro hospitales. Yo lo acabo de escuchar ahorita a Joaquín diciendo que si había, si no había. Yo entiendo esta confusión, entonces lo que yo le pido es que, pues esa es la realidad. Ahorita estoy en el Hospital General de México, y hable con la gente del IMSS. Estuve hace un par de horas en el Infantil de México, y puedo constatar que el procedimiento se va a empezar a regularizar a partir de hoy mismo, y esperemos a partir de mañana ya tengamos 100% de la base. Bueno, mire, esta es una buena noticia, doctor Moaz, ¿sí? Y qué fue, qué hizo que de repente, pum, apareciera la medicina que no había, por ejemplo, en el Instituto Infantil de México desde el día 12 de agosto. ¿Qué pasó? ¿Cómo apareció? O sea, lo que sucedió, Joaquín, es que efectivamente el laboratorio ya había producido este medicamento, lo tenía en el almacén, y ahí hubo un diálogo con Cofepris, en donde Cofepris le pidió que mejorara su manufactura, y ahí es donde estamos específicamente averiguando en el diálogo entre estas dos partes, Cofepris y laboratorio, si realmente no había accesibilidad a ese medicamento para entregar, porque estaban recibiendo procesos de manufactura. Sin embargo, ya aclarando con Cofepris y PISA, vieron que esos 12.000 frascos, o 12.000 prótesis que tenemos ahí, los miligramos que se requieren, sí eran viables, y hoy Cofepris y, afortunadamente, el doctor PISA entran en un acuerdo para que se distribuyeran a partir de ayer en la noche, que se los sacó del almacén en Cuatitlán y Iscaldi, y hoy se está entregando. Esto ya identificamos cuál fue la problemática en este diálogo, y pues esperamos... La burocracia, doctor, la burocracia, no puede ser. Ayer decía el doctor, su jefe, el secretario de Salud, que no importa si no se les aplicaba en algunos días, y que la culpa era del laboratorio. Yo creo que les merecíamos una explicación mejor como la que acaba de dar usted en este momento. Pues así es, lo estamos indagando, hoy también estuve en la Secretaría de Salud, viendo esta gestión, hemos estado hablando con todas las partes, Joaquín y yo, creo que ya entendimos bien la problemática, y creo que esto no se volverá a repetir para el bien de todos los pacientes. Entonces, a ver, doctor Alejandro Morbetancur, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de México, que son, debo decir, de los mejores del mundo, de los más reconocidos. ¿Usted garantiza, usted empeña su palabra, en que no va a faltar ya este medicamento, el metotrexato, para los niños, en este caso, con cáncer? Así es, yo ya lo vi, el medicamento ya está, están preparando las mezclas en el laboratorio 6, ya tenemos el listado de niños que van a ser citados a partir de mañana para recibir el medicamento, y entonces, si tenemos ya la certeza de que por las 100 semanas está garantizado el medicamento, entonces los papás, la sociedad, los medios, deben de considerar que este tema, esta problemática, está resuelta. Bien, pues esto, espero que así sea, y le aprecio mucho que se haya tomado el tiempo para darle esta explicación a tantos papás preocupados, a tantos médicos preocupados, y a tantos niños angustiados. Al contrario, Joaquín, gracias por esta oportunidad y el espacio. Muy buenas tardes, el doctor Alejandro Mohar de Tancur, es titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de México, quien empeñó su palabra de que hoy está resuelto el problema del desabasto de este metotrexato fundamental para la vida de estos niños con cáncer. Solo en el Hospital Infantil de México hay 300 niños atendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!